... Buenas noches, soy Sala Rey para Espacio Imposible. En estos momentos me encuentro un pueblo en Asturias ante un estallocaso de fenómenos paranormales con posesión. La familia que tenía tenía que abandonar su casa próximo a un cementerio cerca de un río. Parece ser supuestamente que un espíritu maligno se apoderó de la casa posiliendo a un río. ¡Joseph! ¿Tienes la pasta? Sí, 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 la tengo. Salió todo redondo, como habíamos planeado. Somos ricos, Richard, somos ricos. Claro que somos ricos, y nos lo merecemos. Ahora a vivir la vida. Deja la bolsa en la casa como te dije. Luego pasaré por ella. Me da miedo, Richard, solo pensar en esa hija. Ya sabes lo que pasó al final, aunque el caso de mi obsesión. Tú y tus fantasías. No dejas de pensar en fantasmas. Tranquilízate, Joseph. Es muy sencillo. Deja la pasta y te vas. Luego agarra la alumna de las cuentas. Un saludo. Un saludo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.